El desafío de convertirse en una mujer es algo completamente difícil. Aún quedan secuelas, porque precisamente han habido tres intentos de querer suicidarme. O sea que vos sos marica y yo me quedé frío, yo no sabía qué contestarle y era de noche. Mi mamá ya decía, sí, yo soy capaz de mandarte a matar. Tú vía la pata, te mato, te mato, así, o sea, estas cosas.